Está nevando allá afuera, tú fumas en el balcón Y si giras la cabeza, no hay nadie en el salón Pasaron más de dos años desde que él se marchó Y por más que lo intentaste, el hueco no se cubrió El hueco no se cubrió, no Y ahora miras de cara al temporal Y responde con un viento frío que te hace recordar Que nunca más lo podrías comparar Aquellos meses prohibidos, que nunca volverán No volverán, no volverán No te comas la cabeza, ha pasado tiempo ya Mis amigas no lo entienden Yo no lo puedo evitar Yo no lo puedo evitar Y ahora miras de cara al temporal Y responde con un viento frío Y te hace recordar, que nunca más lo podrías comparar Aquellos meses prohibidos, que nunca volverán No volverán, no volverán No volverán, no volverán No volverán, no volverán, no volverán Y un solo de violoncelo Que te hace recordar, que nunca más lo podrías comparar Aquellos meses prohibidos, que nunca volverán No volverán Está nevando allá afuera Está nevando allá afuera Tú fumas en el balcón Y si giras la cabeza Ese muchacho soy yo No volverán, no volverán No volverán, no volverán Gracias.